si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a eso hay tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores vamos a hablar de la mlb y una información que tú debes saber te vamos a dar el calendario ya oficial de los playoff desde que comienza el juego entre los white car hasta la serie mundial así que pendiente a eso estaremos también hablando también señores rafael paimeiro ex jugador de grandes ligas y estaremos hablando de los diamondback de arizona que reclaman a un jugador que recientemente ha sido dejar una libertad por otro equipo que lo vamos a mencionar ahora aquí en el canal antes me gustaría recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas la última que realizamos fue con carlos narvaez caché de los yanquis de nueva york te la voy a poner te voy a te la voy a poner por ahí la foto la imagen para que veas que si estamos trabajando así que dicho esto vamos con la información pero dale like y suscríbete así que vamos allá con la primera información de este contenido y es que señores los diamondback de arizona han agregado profundidad en su receptoría al agregar al caché el de 29 años de edad andrew kirchner quien recientemente había sido cortado por los rangers de texas o votado para que se escuche un poco más humor dice aquí aprovechando la oportunidad de mejorar indirectamente su plantilla de la mlb han pasado dos días desde que los rangers optaron por designar a andrew kirchner para asignación siendo una oportunidad congruente por el momento para los diamondback de arizona quienes lo reclamaron en waiver y lo han enviado a triple a reno como movimiento correspondiente arizona designó para asignación al derecho luis frías abriendo un puesto en el rostel de 40 como pueden ver ahí en pantalla está la información el twitter oficial de los arizona diamondback ellos mismos hacen pública la información en el día de hoy eso fue a las 5 de la tarde hoy 8 de agosto del 2024 kirchner no recibió una oferta de los cardenales de san luis a fines de el año pasado firmando con los rangers acordando un salario de 1.8 millones de dólares no se lo no se le considera un defensor fuerte pero tuvo un promedio de bateo de 241 288 de por medio de envasarse y 424 de slogan con san luis el año pasado mientras bateaba 10 con ron o sea dio 10 cuadrangulares en 241 apariciones al plato el w rc plus puede 92 o sea 8 por ciento por debajo del promedio de las grandes ligas o sea que no estuvo a la altura resaltante dice por aquí y bueno lo que acabo de decir fue un 8 por ciento peor que el bateado el promedio de la liga pero eso no está mal según los estándares de los receptores suplentes o sea señores él está menos 8 negativo un pelotero en grande liga se mide al 100% lo que es la w rc plus la efectividad ajustada que la era plus el ovp plus también se mide a un 100% si usted lo tiene 100% usted un pelotero promedio de la grande liga si usted lo tiene por encima por ejemplo usted tiene 110% en cualquiera de estas estadísticas que te mencioné tú eres 10% mejor que un pelotero promedio de la grande liga que es de 100 ahora si usted lo tiene por debajo de 100 como lo tiene él que lo tienen 92 él es 8% peor que un pelotero promedio de la grande liga pero como dice ahí como él es un pelotero suplente un cacho para entenderlo en 92 estuvo bueno oigan como es si él hubiese sido un pelotero regular hubiese estado ese 8% por debajo muy por debajo pero como él es un suplente un backup un secundario ese 92% de w rc plus es bueno los rangers probablemente esperaban algo en ese estadio pero no lo consiguieron lo enviaron al plato 93 veces este año como suplente de jon and hay pero kirchner tuvo promedio de bateo de 167 183 de promedio de envasarse y 211 de slow y números números muy pero muy pésimo ahora sí sólo conectó un cuadrangular y recibió bases por bola en una tasa minúscula del 1.1 por ciento una caída muy grande del 5% del año pasado que ya era mediocre texas adquirió a carlson kelly de los tigres de detroit antes de la fecha límite y sacó a kirchner de su roster automáticamente dice por aquí para los diamondback de arizona tiene sentido la mayor parte de su tiempo de juego detrás del plato este año ha sido para grabar bien moreno y toque verjar pero ninguno está en la lista activa ahora mismo cuando moreno estaba en la lista de lesionado a principios de este año debido a un es 15 en el pulgar izquierdo jose herrera fue llamado para hacer dupla con barajar cuando moreno estaba listo para regresar el club decidió quedarse con herrera por lo que barajar fue designado para asignación y liberado el mes pasado o sea que también barajar toque el bar no pertenece a los arizona de mumbai ya y para grabar moreno bueno pero la palabra espero grabar moreno regresó a la lista de lesionado nuevamente al principio de esta semana esta vez debido a una distensión en el aductor izquierdo adrián del castillo fue agregado al plantel para ocupar el lugar de moreno y hacer dupla con herrera evidentemente los los snakes se sienten cómodos con ese dúo por ahora pero enviar a kirchner a reno les da algo de profundidad adicional y le da a kirchner la oportunidad de tener algunas apariciones regulares en el plato en un entorno favorable para los bateadores así que ahí está no hay que hunda mucho en esta noticia el equipo de texas lo deja libre el equipo de arizona lo reclaman de waver así que bien por él pasando con la siguiente información vamos a hablar de este pelotero quizás usted que está viendo el baseball ahora los dos jóvenes de hoy en día si ven este pelotero ahí en pantalla no sabe de quién estamos hablando pero nosotros lo que somos de los años 90 hacia acá sabemos que este jugador rafael palmeiro hoy en día nuestra grande liga por el uso de sustancias prohibidas y demás todo el mundo sabe este era uno un pelotero bueno pelotero pues él hace una anécdota que él cree que él mismo se metió el pie para no poder llegar al salón de la fama vamos a escuchar esto vamos a ver y presten mucha atención lo que vamos a escuchar aquí ahora dice por aquí a pesar de haber forjado una larga y exitosa carrera en las grandes ligas el ex jardinero y primera base cubano rafael palmeiro no ha logrado ser exaltado al salón de la fama y es porque y es poco probable que algún día se gane un lugar en un puesto dice aquí que a pesar de haber finalizado su carrera de 20 años en las grandes ligas con estadísticas dignas para estar en el salón de la fama un examen en el que arrojó positivo a sustancias prohibidas ha sido el obstáculo que detuvo su ingreso y o sea su ingreso a la inmortalidad de cooperstown en una reciente entrevista hubo una reciente aparición en abriendo el podcast rafael palmeiro dio a entender que mlb podría haber saboteado su exaltación en el salón de la fama alterando el resultado de aquella prueba médica en la que dio positivo a esteroide oigan esto es una acusación bastante fuerte que dice ahí que él cree él cree que mlb pudo sabotear esa prueba o sea que mlb lo quiso ensuciar es lo que quiere dar dicho él para que él no entrara al salón de la fama vamos a escucharlo de su propia palabra viene aquí abriendo abriendo sport y yo le cambiaron el nombre vamos a ver un poquito vamos mucho un poquito a ver dónde lo pone a rafael palmeiro hoy piensa que no todo eso fue injustamente que tú no te merecía eso que te hizo el bueno nadie se lo merece vamos a ver él comienza a hablar aquí ahora lo paré porque no lo puedo dejar corrido vamos a escuchar merece nadie se lo merece y yo no sé lo que pasó yo no sé si me hicieron intencional o no sé lo que pasó pero yo jugué mi pelota yo trabajé fuerte yo vine a jugar todos los días ustedes escucharon ahí verdad dice que él no sabe que no sabe si fue intencionalmente que le hicieron eso para no ponerlo mucho más porque ustedes saben que me pueden dar copyright dice aquí pero ya hablando de todo un poco lo que él dijo ahí que ustedes escucharon vamos vamos a leerlo aquí ahora dice nadie se merece lo que me hicieron o sea está diciendo como que le hicieron algo o sea que no fue él que tomó esteroides yo no sé lo que pasó no sé si lo hicieron de manera intencional yo trabajé fuerte todos los días yo puse mis números y eso no me lo pueden quitar lo demás me lo pueden quitar no me quieren dejar entrar al salón de la fama está bien no me quieren invitar a los juegos está bien lo demás está ya en los libros expresó rafael palmeiro en torno a su difícil situación voy a hablar algo acerca de eso tras dos décadas jugando en la grandes liga o sea 20 años rafael palmeiro se retiró habiendo registrado un promedio de bateo de 288 371 de promedio de envasarse 515 de sloven además de 569 cuadrangulares 1835 carreras remolcadas jugando para los rangers de texas orioles de voltimore y los cachorros de chicago en eso que él dice ahí yo le doy la razón porque yo siempre he dicho con mi jugador favorito mani ramir que ellos no lo van a entrar al salón de la fama pero el numerito nunca lo van a poder borrar cuando busquen líder en cuadrangulares va a salir el nombre de mani y todo lo que tenga que ver con bateo más de 20 y pico de cuadrangulares con base ayer en playoff líder en playoff en cuadrangulares mani ramí en eso estoy de acuerdo con rafael palmeiro que él dice me pueden sacar de todos lados pero los numeritos van a estar en los libros de récord y esa es la verdad pero ahí está señores rafael palmeiro con sus propias palabras dice él que él no sabe si ellos intencionalmente le hicieron eso de maldad supuesta delegadamente o ustedes lo escucharon ahí de su propia palabra para no ponerle mucho sazón así que vamos a pasar con la siguiente información y es la información que todos queremos saber aunque hay muy buena información dentro del vídeo pero señores vamos a hablar del calendario de los playoff la mlb anuncia su calendario para los playoff del 2024 así que vamos a pasar con ello de inmediato dice major league baseball mlb anunció el calendario para las fases de playoff y la serie mundial 2024 la post temporada contará con un mes de juego y serán transmitidos a través de seis canales por primera vez incluye un giro para el inicio del clásico de otoño imagino que eso que incluye un giro para el clásico de otro año es que será que va a ser pasado la final serie mundial va a ser pasado por otro lado un giro de asifu entendí dice aquí la post temporada está programada para desarrollarse desde el inicio de la serie de comodines que es el martes 1 de octubre hasta un posible juego 7 de la serie mundial tan tarde como el sábado 2 de noviembre o sea desde el 1 de octubre martes hasta el sábado 2 de noviembre con un juego 7 en una serie mundial se estarán celebrando los playoff de grandes ligas de este lombro y 24 como ustedes pueden ver por aquí bot nightingale de usay to the sport publica eso en su cuenta de twitter su cuenta de equis y vamos a pasar al twitter de bot nightingale para ver lo mejor mire aquí mv 2024 post season schedule martes 1 de octubre comienza los white card de la liga americana porque están en rojo luego el mismo día comienzan lo de la liga nacional luego octubre 2 lo mismo octubre 3 si es necesario se estarían jugando también unos partidos de white card entonces los partidos de white card van a ser del 1 de octubre hasta el 3 si es necesario si se van a indicar uno a uno entendieron y luego viene la serie de divisionales sábado 5 de octubre juego 1 de la liga americana y luego liga americana a y b luego uno luego la nacional que son las que están en verde luego domingo octubre 6 7 lunes martes 8 miércoles 9 son la serie divisional de la liga americana verdad entonces eso estarían hasta el 12 hasta el 12 de octubre sería la serie divisional luego viene la serie de campeonato y luego después de la serie de campeonato llega la serie mundial como ustedes pueden ver por ahí eso me imagino que es déjame ver un 2 ok déjame ver yo creo que la serie divisional como siempre un 74 si no me equivoco me imagino o un 53 yo creo que la serie divisional son un 53 y ya luego la serie división la serie de campeonato un 74 al igual que la serie mundial así así es que está está pautado pero ahí está señores ahí está vamos a ver qué más hay por aquí para decir dice aquí que la serie mundial del 24 oigan esto está programada para comenzar el 25 de octubre en la casa del campeón de la liga con el mejor récord y continuar hasta un posible juego del sábado 7 del juego 7 perdón sábado 2 de noviembre los días de descanso programados son el domingo 27 de octubre y el jueves 31 de octubre la serie mundial empieza el 25 de octubre señor 25 de octubre en la casa del equipo campeón con el mejor récord de la liga así que ya ustedes lo saben y ya para culminar bueno queda más cosita que decir que lo voy a decir ahora a por dónde se van a ver y demás dice pero por primera vez hay una advertencia importante y ojo con esto si la serie de campeonato de la liga nacional y la serie de campeonato de la liga americana termina en el 19 de octubre lo que significa que ninguna serie dure más de cinco juegos bajo el calendario actual la serie mundial comenzará el martes 22 de octubre con un posible juego 7 el miércoles 30 de octubre o sea señor oigan esto si la serie que ustedes escucharon serie de campeonato de la liga americana y la liga nacional ninguno pasan de los juegos 5 verdad entonces en vez de ser el 25 de octubre que empiece la serie mundial va a empezar el 22 y un posible siguiente un juego 7 la serie mundial miércoles 30 en vez del sábado 2 de noviembre para que tengan una idea todo va a depender de la serie de campeonato si si hay que jugar juego decisivo y en ese escenario los días de descanso de la serie mundial serían 24 jueves de octubre y lunes 28 de octubre esto es si no hay juegos que se empaten que hay que ir a un decisivo los días de descanso van a ser 24 jueves de octubre y lunes 28 de octubre todos los juegos de la serie de white card se transmitirán por abc y es bien hoy es bien 2 la los juegos de la serie divisional se transmitirá por fox o por efe efe s1 mientras que los juegos de la liga americana de la división se televisarán por tv es oeste o fc 1 transmitirán la liga nacional mientras que tv es será el hogar de la liga americana la serie de campeonato y la serie mundial se transmitirá por fox así que ya ustedes saben por donde ustedes van a encontrar todo esto de la serie mundial así que ahí está señor me gustaría saber tu opinión acerca de esta pregunta estas informaciones también tu mensaje por ahí debajo como siempre te invito a que te suscribas a este canal activa la campanita dale un buen like y sobre todo comparte el contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima